Francisco Di Pietro es un argentino que tiene un sistema para llenar el álbum de la Copa del Mundo en una semana. Don Francisco, en Argentina, gracias por atendernos, buenos días. Bueno, ¿cómo están ahí todos? ¿Qué tal? Nosotros tenemos un compañero que tiene una relación muy directa con Panini, pero no ha podido llenar el álbum como usted. ¿Cuál es el truco? A ver, don Francisco, nos contaba usted desde Buenos Aires, ¿cuál es el secreto? Sí, mirá, con mi hermano lo que hicimos fue abastecernos el primer día de preventa de las figuritas, salimos a recorrer medio por todos lados, porque sabíamos que iba a pasar esto, que se iban a agotar en todos lados. Y bueno, una vez que ya teníamos un buen pilón de figuritas, lo que hicimos fue armar un Instagram de mi facultad, y bueno, la gente me iba mandando las repetidas que tenía, estuve agarrando las que me servían, obviamente todo organizado con un Excel, y bueno, la verdad que cambié 300 figuritas en tres días. Ya quería preguntar lo siguiente, parece que esta vez, bueno, porque el álbum lleva mucho tiempo, y desde el 70 y en Argentina, pues muchas veces se ha llenado, pero que en esta oportunidad hay una locura especial por el álbum de Panini en Argentina, fuera de lo que era habitual? Sí, sí, la verdad que sí, se nota mucho, más que nada en las redes, y bueno, obviamente en el día a día. Yo creo que es una mezcla de que es el último Mundial de Messi, en teoría, creo que es un poco también que Argentina, por suerte, le está yendo bien con Scaloni, y creo que también el tema de todas las redes sociales fue un gran punto para que sea un furor total. ¿Qué le recomienda usted a alguien que quiera llenar el álbum y que de alguna manera quiera copiar de buena manera la estrategia que ustedes pusieron a funcionar y que lo llevó a llenar el álbum en tiempo récord? ¿Cuál sería esa estrategia? Mira, yo creo que la estrategia que me sirvió fue primero no comprar figuritas de más, sino que comprar la cantidad justa, por ejemplo, para llenar el álbum, por ejemplo, con unos 130, 140 paquetes ya llegás al número de figuritas en el álbum, y bueno, después obviamente la organización creo que fue clave, la organización para decir, bueno, ya tener listo el cambio cuando vas a cambiar, y cambiás y listo, y es mucho más rápido. Tengo un conocido que compró una caja, o más bien, que le regalaron una caja, y en esa caja no solamente no le salieron laminitas repetidas, sino que en los tres primeros paquetes le salió Messi, Benzema, Neymar, De Bruyne, Cristiano y Mbappé. De Bruyne, en la laminita leyenda, ¿no? En la laminita leyenda. ¿Debo dudar de la procedencia de esa caja, o eso es posible que suceda? Mira, yo la verdad que caja no compré, pero me parece un poco raro, la verdad. Yo creo que vos desconfiaría. Lo que es la envidia, la envidia es así, la envidia se mueve por toda la... Me salió en la caja, ¿qué hago? Me salió Messi, me salió Benzema, la figurita leyenda de De Bruyne. Esa es la casualidad. La podemos cambiar, la podemos cambiar, no hay problema. Francisco, muchas gracias y felicitaciones. Vale, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está la historia.